Como cada año, el pueblo de Ciego de Ávila conmemora el Día de la Dignidad Avileña en homenaje al natalicio del comandante del Ejército Libertador, Marcial de Jesús Gómez Cardoso. Cuando hablamos de Marcial, es el césped de Javileño. Es un joven, apenas 28 años, que tiene el ímpetu, la inteligencia, la valentía de conspirar contra el colonialismo español, burlar el sistema de inteligencia del colonialismo español y logra nuclear una veintena de criollos, entre ellos sus hermanos. Y un 8 de noviembre se lanzan a la manigua redentor. En acto solemne por la importancia que reviste la fecha para los hombres y mujeres de esta tierra y como justo reconocimiento al mérito de trabajar con dedicación y calidad, la Asamblea del Poder Popular hizo entrega de la distinción Hijo Ilustre de la Ciudad a Odalis Sánchez Méndez, presidenta de la Sociedad Cultural José Martí, mientras que Julio Vicente de la Paz y José Enrique Quesada recibieron la distinción de Hijo Adoptivo por su compromiso y entrega a este desruño. La ocasión resultó propicia para los avileños, quienes ratificaron su lealtad con la obra socialista y la impronta alegada por nuestros héroes y mártires de la patria. En esa oportunidad, la celebración estuvo matizada por el proyecto Décima Cuerda, la solista Oristela Pérez Betanzos y el trovador Héctor Luis de Posada. Yace el Díaz Drago, Portal Noticias.